Yo me la sigo rifando en la finiquera les voy a contar Para que vayan y digan que soy el C3 y aquí voy a estar Soy como muchos empiezan de abajo para arriba no voy a negar No había de otra mis compas pues a la pobreza tuve que enfrentar Como recuerdo a mis viejos con ellos crecía junto a mi carnal Se acumularon mis años y que ya soy hombre tengo que avanzar Cumpliendo casi los veinte salí de Chihuahua tuve que buscar Me fui yendo para el norte y en la finiquera me puse a jalar En esto hay altas y bajas y hasta el 2012 me fui a alivianar Gracias a mis anjoditas que siempre me cuidan no me de olvidar Saludos a Copa Junior Con esto envían los amigos en estos negocios tengo que contar Un abrazo pa'l mayito que cuenta conmigo no debe dudar No me olvido de mi chata pues está conmigo y siempre va a estar No seré rico ni pobre pero de mis gustos yo sé disfrutar Dicen quieren otro viaje de esos que manejo les voy a mandar Solo que sepan mis claves les mando la merca y les va a llegar Con el transcurso del tiempo he logrado mi puesto lo sé manejar No seré yo mucha cosa pero donde piso me empieza a temblar Yo me la sigo rifando en la finiquera les voy a contar Para que vayan y digan que soy el C3 y aquí voy a estar ¡Gracias! 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 Gracias.